Bien, hemos visto lo que es las instrucciones de salto y es necesario hacer una analogía con lo que es lenguaje de alto nivel. En el lenguaje de alto nivel existen varias estructuras y entre ellas pues tenemos la estructura de selección y la estructura de control. La estructura de selección es aquella estructura en la cual las sentencias, llámense por ejemplo IF, DEN, ELSE, etc., que nos permiten romper el flujo lineal de la secuencia del programa. Es decir, IF, DEN y ELSE toman la decisión de continuar con la secuencia del programa o saltar a otra parte del mismo dependiendo de las condiciones dadas. Es decir, se toma decisiones. Estas pues se hacen en Assembler con las instrucciones de salto como ya hemos visto. Por otro lado tenemos la estructura de control que lo que hace es usar sentencias como WHILE, FOR, en algunos casos es FOR TO, en otros casos es WHILE DO. Estas sentencias nos van a servir para manejar bucles o lazos. Estos bucles o lazos pues no se dan directamente con instrucciones en el lenguaje ensamblador y más bien pues hay que hacer una combinación de cosas. Vamos por ejemplo con el lazo de repetición infinita. El lazo de repetición infinita y este rectángulo pues me indica un proceso o una serie de procesos a ejecutar llamadas instrucciones. La cual es al terminar la última instrucción pues esta regresa al principio de ese conjunto de instrucciones y se vuelven a llevar a cabo una tras otra nuevamente hasta el final para volver a repetir el ciclo sin terminar nunca. Es decir, es un bucle de tipo infinito, no tiene fin. Y pues se emplea pues para nuestro caso la instrucción GO TO. Donde acá tenemos una etiqueta principal, acá hay una serie de instrucciones que se llaman a cabo. Al final hay un GO TO principal que lo que hace es mandarme nuevamente al inicio del conjunto de instrucciones para nuevamente hacerlo una y otra vez. ¡Gracias! 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 Gracias.